Música Para el estadio me voy No me lo tiene que ser, campeón El que comparte a sus paraticadas Es el tigre del agua Para el estadio me voy No me lo tiene que ser, campeón El que comparte a sus paraticadas Es el tigre del agua Empezaremos la función Si piremos el tron Que el dijo que este año Quedaremos campeón Repetiremos con orgullo Para dar mi concesión Esta es la ocasión Esa es la misión También la emoción De que sabemos que este año Tigre del agua Sea campeón Para el estadio me voy No me lo tiene que ser, campeón El que comparte a sus paraticadas Es el tigre del agua Para el estadio me voy No me lo tiene que ser, campeón El que comparte a sus paraticadas Es el tigre del agua No quiero llantos ni la mis raciones Somos pioneros matando leones Y que me pasen varias raciones Desde que el video de la casa Si ven de tigre del tigre del tigre del agua Eso me gusta mucho Pero es casualidad Es que las águilas de chullas Si no me lo van a cortar Si me lo van a cortar Si me lo van a cortar Para el estadio me voy No me lo tiene que ser, campeón El que comparte a sus paraticadas Es el tigre del agua Para el estadio me voy No me lo tiene que ser, campeón El que comparte a sus paraticadas Es el tigre del agua Y desde el agua está llorando la vela De los hombres de Caracas recortamos la melena De que se hunde, se hunde el barco Cada vez del ara se damos su pela Y ahora a la final no llegas Y aire de oriente, pam, 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 pam Agarra, agarra con garras Miguel es campeón, Miguel es campeón, campeón Miguel es campeón, Miguel es campeón, Miguel es campeón Miguel es campeón, Miguel es campeón, Miguel es campeón Para el estadio me voy, a ver lo que tiene que ser campeón El que comparte a sus cuadras miradas, se escribe del agua Para el estadio me voy, a ver lo que tiene que ser campeón El que comparte a sus cuadras miradas, se escribe del agua Miguel es campeón, Miguel es campeón, Miguel es campeón, Miguel es campeón Miguel es campeón, Miguel es campeón, Miguel es campeón, Miguel es campeón Que el protagonista, la lista se нужен campeón, Miguel es campeón,amousse Gracias por ver el video.